Hola a todos, yo soy Lazo y bienvenidos de vuelta a Stray La última vez habíamos entrado a esta fábrica Estamos con este par de sopecos y... Hay un pequeño problema Este robot Ese robot es un pequeño gran problema Y... Vamos a ver como resolverlo Uy no Uy no me va a descubrir Uy no Ok, aparentemente no podemos ir a la izquierda Lo cual nos deja solo una opción Tenemos que llegar allá Oh no Esta caja para que la puedo mover Ah, sé que me puedo esconder dentro de ella Pero no le veo algún uso en este momento Entonces vengamos para acá Ok Ah Yo creo que en algún punto me van a empezar a buscar más A profundidad yo creo Entonces Ah Si, yo creo que si nos llegan a ver Nos van a perseguir Si pudiéramos escondernos en una de esas cosas Pero solo es una suposición muchachos Tal vez si nos ven Estaremos completamente arruinados Arruinados se los digo Ok Uy no vi cual era el patrón de este idiota Entonces Uh Uy no me viste Uy no me viste sopeco Creo que no Ok Ok Hay un sujeto que está constantemente Constantemente viendo hacia acá Entonces Ah Tenemos que ver una forma de esquivar a ese sujeto Pero como Como maldita sea Ok Creo que ese barril nos va a llevar a algún lugar interesante Ah Y así no nos ve Muy bien Muy bien Todo va de acuerdo al plan Ok Aquí debe haber más sujetos Vaya Estamos muy bien vigilados por lo que veo A ver Ah que bueno que estás aquí Puedes ayudarme Perdí las llaves de mi casa En esta fábrica tan grande y oscuras Los sentinelas se negaron a ayudarme Me dijeron Que si no hay lugar a donde ir Más trabajo aquí Y por caso Que malditos Y por casualidad me pudieras ayudar a encontrarlas Estaré eternamente agradecido Ok Bueno Tenemos una misión Encontrar las llaves de este sopeco Pero Supongo que tenemos que bajar primero Y Para eso tenemos que pasar a través de ese maldito de allá De acuerdo Ok Vamos a pasar por allá Y agarrar la palanca Pero Quiero saber que para acá ¿Puedo bajar? No Y por agua Para acá no ve Hay un lugar escondite Ya veo De acuerdo Hagámoslo muchachos Hagámoslo Bien Miren toda esa habilidad Cuanta habilidad de acción No puedo No puedo Puedo ni siquiera comenzar a concebir Ok Toda la acción que está sucediendo en este momento Brinca maldito Brinca Uy no puedo De acuerdo De acuerdo Vamos a tener que volver a hacerlo Ok Y se abrió esa puerta Por lo tanto Uy Uy Tal vez si corro Uy no Ok Uy Oh 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 Aquí viene Uy 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 Muy bien Uy Muy mal Uy Estuvo bastante cerca Ok Aquí viene el próximo Miau 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 Ok Todo está bajo control Esto es pan comido Un gato como yo hace esto todo el tiempo Todo el tiempo Se mete a todas las fábricas del mundo Ok Hmm Aquí hay otra palanca Las palancas siempre son buenas Ok Aparentemente Ahora tenemos un Un atajo Ok Simplemente tenemos que ir siguiendo Estas Estas cajitas Y a ver a donde nos llevan Y si encuentro unas llaves Se la llevo a aquel sujeto Uy Muy bien Todo va de acuerdo al plan Me pregunto si me puedo subir A una de esas cajas En algún punto No lo sé Uy Aquí Hay unos lásers ¿Cómo me deshago de los lásers? No se preocupen Lazo se encarga de los lásers ¿Verdad? No Bueno Ok Hay gente ya Creo que de allá De allá vengo Oh De allá vengo Ok Bueno Está bien Me tengo aquí Y no debería de haber ningún problema Si paso por aquí Supongo No tiene sentido Porque me van a ver De todos modos Pero Vamos a ver ¿Qué pasa? Oh wow Por alguna razón no me vieron Ok ¿Qué es este lugar? Ok Ok No, no sé La verdad Ok Aparentemente Esta cosa Viene sí y no Ah, ok Es de que te siga Ahí se queda Ajá Ah Ok Una segunda Una segunda ya Ok Soy un pobleto idiota De acuerdo Ok Esto se da para el comido Muy bien Eso explica Por qué No estaba podiendo hacer nada Muchachos Por eso me sentía Como un completo incompetente Eso explica todo Muchachos Muy bien Entonces Sí, ven, ven, ven Necesitamos que baje esto Muy bien Aquí te quedas Muy bien Ahora piense yo Perdón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Realmente es una Una duda ¿Qué voy a decir? Ok Nada más Quería saber No te enanjes De acuerdo Ok Muy bien Tenemos la batería Finalmente Oh no Oh no Uy, nos descubrieron Uy, nos descubrieron Lo tenemos Pero a qué costo Muchachos Rápido Salgamos de aquí Antes de que aparezcan Los sentinelas Tenemos que volverle Esta batería A Clementine Ok Estoy de acuerdo Contigo Muy peor No sé Ok Despacito Pero con cuidado Muchachos No debe haber Ningún problema Ok Eso era todo Wow Ok Mi robotcito Volador Pudo haber ido Por esa cosa Bueno Ok Ya estoy de vuelta En la ciudad Perfecto Perfecto Muchachos Ya conozco Esta ciudad Como la palma De mi mano Ok Ok Creo que Clementine Tiene que estar Para acá No Para ahí no era Si como les decía Conozco este lugar Como la palma De mi mano Los lugares residenciales Tienen que ser aquí Uuuu Cerraron el lugar Que malditos Uy no me digas Van a encontrar a Clementine Uy Uy no Uy no Uy no Uy no Ok Tenemos que escapar Uy tenemos que escapar Rayos Eso no lo vi venir Demonios Bueno Vamos a tener Ahora sí cuidado Con esas malditas cosas Rayos Ok Ya van a encontrar Clementine Yo creo muchachos Tenemos que Que tener bastante cuidado Vamos por acá Wow Como un ninja Muchachos Como un ninja Como un gato Entre las cornisas Ok Eh Eh Rapidito muchachos Rapidito Ok Uy Ok vamos por el otro lado Supongo Oh no Por acá Uy Bueno vamos por acá Ah es que ese no va a dejar De revisar Verdad Maldito desgraciado Entonces tiene que ser por acá Ok Ok No idiota Que estás haciendo Muy bien Muy bien Rápido Rápido Uy Ok Ok Oh no Las escaleras Están tapadas Mmm Uy Ok Ok Hay escaleras De acuerdo Vamos vamos Bien rápido Uy Tenemos que apresurarnos Ok Ok Están bastante cerca De Clemente Muchachos Me lo pregunto a mí Ok Vamos por aquí Uy 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 Bájate 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 idiota Ok 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 ¿Cuál es la ¿Cuál es la casa de la casa de Clemente No espera No espera Está acá atrás de mí No es así Es por aquí Uy 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 Demasiado cerca Muchachos Demasiado cerca Ok Vamos a ver Dónde está Clementine Demones Espero no me agarres cobazos Como la última vez Ok Hmm ¿Qué fuera Clementine? ¿Dónde estaría? Ah mira Pistas Clem Hmm Clemente Ah Hmm No hay No hay rastro de Clementine Ah ¿Qué es eso? Parece una especie de mensaje codificado Vamos a tener que jugar a los detectives Para averiguar qué le pasó Mira Para B12 y el gato La respuesta está en mis cosas Y luego hay cuatro símbolos Está firmada por Clementine Échale un vistazo Ok Entonces es una Una planta Cuarzos Un cono Y una lámpara Ok De acuerdo Entonces planta Cuarzos Ok Aquí está la lámpara Entonces ¿Encontraste algo? No veo nada ¿Seguro? Sí demonios ¿Qué está acá? Aquí no hay nada Es un sopenco Es la lámpara Está bien Entonces Ah Ok Una planta Aparentemente tiene muchas plantas Pero son una especie No Estaba Un lugar secreto Por lo que veo Aquí tiene que estar Estos son unos cuarzos Esta gema es de valor medio y pureza baja. El brillo parece haber sido añadido artificialmente. Tal vez actúa como un faro para que encontremos algo útil. ¡Bingo! Hay un mensaje que dice... Blazer. Ok. Ah, mira, un cono. Claro. ¿Eh? ¿Qué cosa más rara para tener un departamento? ¿Es así como los compañeros ven a los humanos? Es gracioso, creo. Mira, dejaron algo aquí. Dice Benal. Ok. Era completamente innecesario poner Benal. Pero bueno, está bien. También hay un mensaje escondido debajo del contenedor. Estoy con Blazer. Benal. Ah, hay falta algo. Ok, veamos. Un cono. Y ya solo falta el... La planta, supongo. Y solo falta la planta. ¿Dónde más me falta? Oh, allá arriba. Ya lo vi. No tengo ni idea de qué es esto, pero su brillo es fascinante. Disculpa, estaba en otro parque. Ni siquiera vi este mensaje de aquí. Dice club. Ok. Pero se debe hacer todo. Estoy con... Estoy con Blazer, Benal Club. Lotería, bien hecho, Teniente Gato. Ahora vamos a buscarla. No tenemos mucho tiempo. Es Capitán Bigotes. No Teniente Gato, maldita sea. Ya lo había dicho anteriormente. Monios. Nadie me respeta en este lugar. Ok. Uy. Qué estúpido. Ya me encontraron. Me voy a morir. Olvidé ese pequeño detalle. Que afuera nos están esperando. Para acabar con nosotros. Uy. Uy, uy. Uy, nos vamos. Nos vamos, muchachos. Nos vamos. Uy, qué desgraciado. Uy, corre. Uy, no. Uy, no. Soy normal. Soy normal. Uy, no. Uy, no. Por acá. Uy. Uy, no. No me vean. No me vean, maldita sea. Uy. Uy, ya no me ves. Uy, no me vio. Ok. Por aquí no es. Por aquí no es. Uy, estuve demasiado cerca. Ok. Corre. Oh, no. Ya me vio. Oh, no. Ya me vio. Oh, no. Todos me están viendo. Ok. Ok. Brinca. Oh, no. Dejan de verme. Demonios. Demonios. Uy, uy. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Cuánto sigilo, muchachos? Somos buenísimos. Ok. Tenemos que ir a un club. Y sé exactamente dónde está el club. El club era donde estaba un sujeto idiota afuera. Aquí está. Mira, el caro idiota. Portero. Este sitio no es para ti. Lárgate. Ah, pero tengo una batería. Recuerda. Creo que tenemos que encontrar otra entrada por algún lado. Pero por dónde. Y mira, hay alguien ahí. Ok. Hmm. Hmm. Oh. Oh. Descubrimos algo, muchachos. Muy bien. Ahora creo que esto es open. O no, hablar con esto es open. Hola, ¿cómo te va? ¿Esto? Vaya, eres un bueno para nada. Vamos a ver por aquí. Ah. Oye, ¿cómo llegaste hasta aquí arriba? Pues soy un gato. ¿Quieres prenderte a la fiesta? Prenderte a la fiesta. Vamos. Salta. Ven y ven a tomar algo. No, sí. Sí. No sé qué me voy a desear de tomar, pero... Confío en ti. Ok. Ya estamos adentro, muchachos. Finalmente. Ahora. Tenemos que buscar a esta sujeta. Pero, ¿dónde está? No lo sé. No recuerdo ni siquiera cómo se veía. Uh. Uh. Veo una de estas. Ah, sí. Así es. Así es. Así es, muchachos. Miren esto, miren lo que puedo hacer. Ah, sí, sí, no. Sí, sí, sí. Ok, DJ pelitos. DJ bigotes. Si me traes un trago, te daré esta palanca. No la necesito y no quiero que me agarren con ella. Uh, este club es una porquería. Cuando quise entrar a esa sala VIP de cuarta, me echaron a mí. ¿Puedes creerlo? Así que robé esta palanca porque se me dio la gana. Si me traes un trago, te daré esta palanca. No la necesito y no quiero que me agarren con ella. Uh, de acuerdo, muy bien. Entonces ya tenemos una misión y estamos a conseguir algo de bebida. Hola, cliente. El acceso al balcón VIP está cerrado. Hay una reunión privada. Lo reservó un tal Blazer, creo. Ok. Ya veo. Por otra vez, querido cliente, recibe quejas. Así que no. No podemos desactivar a los bailadores porque algún idiota pensó que sería divertido robar el mango de la palanca. En fin, ¿quieres beber algo? Sí, quiero. Sí quiero, maldita sea. No vas a dar nada. Vamos. Quiero beber algo. Quiero beber algo, demonios. Quiero beber bebida. Uh. Recoger bebida extraña. Bueno, no se diga dos veces. Acá, chapacá. Ahora venimos con este idiota de acá. Y. Uh. Este club es una porquería. Bla, 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 bla. Ese ya lo había dicho. Mira lo que tengo aquí. Oh, gracias, amiguito. Aquí tiene. Está como te lo prometí. Bien. Ahora tenemos una palanca. Perfecto. Ahora. Esta palanca debe de ir en algún lado. Pero, ¿dónde, muchachos? Aquí está. Base de palanca. Perfecto. Muy bien. Paso, tengo que brincar aquí, no sé si. Brinca ahí, idiota. Vamos. Bien. Muy bien, muy bien. Subiendo el área VIP, claro. Este es BIC. A very important cat, supongo, ¿no? Bueno, mal chiste. Tomen esto, malditos desgraciados. No sé, les gusta eso. Ah. Porque venimos por aquí. Quiero por acá. Ah. Vaya, todo me lo hace muy difícil por ser un gato, por lo que veo. Y miren. El Lincoln. Ok. ¿Cómo llego hasta allá? Ok. Ya debemos de poder con eso. Por aquí. Por acá. Oh. Muy bien, muchachos. Muy bien. Tu maldito idiota. RAR, dice. Tengo una relación muy buena con los sentinelas. No entiendo por qué la gente se queja tanto de ellos. Porque es un maldito vendido, asqueroso. Muy bien. Uh. ¿Qué hay aquí? Oh, atraparon a alguien. Oh, no sé. No. Clemente dice. Mmm. Oh, no. Mmm. Mmm. Creo que. ¿Qué sucede? Oh, no. Dos pájaros de un tiro. No eres tan inteligente como pareces, gatito. Pero bueno. No es nada personal. Los negocios son los negocios. Qué desgraciados. Los negocios son los negocios. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Los negocios son dinero. Nos atraparon. Nos atraparon los malditos. Nos tendieron a una trampa. Es desgraciado. Tiene que morir. Tiene que haber venganza. Venganza cuanto antes. Aquí hubo gato encerrado, muchachos. Gato encerrado, se los digo. Miren, ahí está el gato encerrado. ¿Qué demonios? Oh, no. Oh, no. Ok, yo sé. Yo sé cómo lidiar con esto. Soy un gato. Guau. Guau. Ok. Muy bien. Muy bien. Lo soltemos. Oh, Dios mío. Necesitamos venganza, muchachos. Necesitamos venganza. Pero, la venganza llegará en el próximo capítulo, muchachos. Porque esto ya se alargó bastante. Entonces, no me queda más que decirles muchas gracias por ver. Yo soy Lazo y nos vemos en el próximo video.